High Grace Rhythm Yes, clave to God Es el discípulo Oh, 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 yeah Pensando en mi vida, a tu voluntad Pensando en mi vida, a tu voluntad Pensando en mi vida, a tu voluntad Que mi alma y mis labios se suelan adorar de continuo Every time, I will praise you Lord Pikachu, it's my mighty God Every time, I will praise you Lord Pikachu, it's my mighty God No existes tiempo, ni nadie Que nos pueda separar Es tu presencia, lo que anhelo Fuerza en ella, encuentro más El gozo que en el mundo busqué Nunca lo hallé, junto a ti lo encontré Sin darme cuenta De ti me enamoré Ya you turning my best friend Every time, I will praise you Lord Pikachu, it's my mighty God Every time, I will praise you Lord Pikachu, it's my mighty God Guíame, no me dejes recibe esta ofrenda de todo corazón Con triste soy humillado, pidiendo perdón Reconociendo que eres tú mi creador Solo nadie me miraba, nadie me miraba Tú me miraste, de los dos en agosto me sacaste Y una nueva vestidura me entregaste Every time, I will praise you Lord Pikachu, it's my mighty God Every time, I will praise you Lord Pikachu, it's my mighty God Forever, forever, forever You and me, we'll be all rest together Forever, forever, forever I am blessed, my brother No más preocupación y ando sin dirección Tú te has vuelto a mi inspiración Te doy gloria y su nombre es alto Señor Por rega a mi la salvación Consagro mi vida Y más voy a dar En santidad ya me lo está que en mi alma Y mis labios te suelen adorarte Contigo, oh Dios Consagro mi vida Consagro mi vida Consagro mi vida Consagro mi vida Glory to God El discipulo